¿Cuál es la vera? Por Dios, aleluya. Y Jessica, su esposa, se vinieron aquí, venían así niñas, entonces estuvimos orando por ellas, hermanos, por esa familia, y por los hermanos nuevos que están en la iglesia. ¡Aleluya! Bendito estemos por Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Bendito estemos por Dios. Bendito estemos por Dios, bendito estemos por Dios, bendito estemos por Dios. 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 Amén. Amén.